Es la locura que hay en mí Lo que me ayuda a cambiar El otro yo, el del pasado No lo dejaron sobrevivir Tuvo que partir Quizás sea anticomercial No pude adaptarme a esta suciedad Al otro yo, el del pasado No lo dejaron sobrevivir Tuvo que partir Poco a poco cambié de parecer Y así comencé a entender Porque las cosas no resultaron Como me habían mostrado No precisamente un final feliz No lo dejaron sobrevivir No lo dejaron sobrevivir No lo dejaron sobrevivir De alguna forma me excluirán Quizás mi atuendo no se ve tan mal Al otro yo lo discriminaron Al otro yo lo discriminaron No lo dejaron sobrevivir Tuvo que partir Tuvo que partir No lo dejaron sobrevivir No es precisamente un final 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 feliz Que no es simplemente un final feliz Lo dejaron sobrevivir Hace como un mes o dos que ya no sé cómo salir Este cuarto tan vacío que no me deja vivir Me dijeron que no me iba a extrañar Que algún día me vendrán a visitar Una ilusión que se comienza a despertar Y me lleva a soñar Y hoy soy el 22 de este lugar Que no me deja más contar lo que viví En aquel ayer cuando estabas a mi lado Y yo te podía ver Hoy en día no hago más que consumir el S.T. Esa es la única forma en que me vienes a ver Ya no tengo una razón para vivir Desde que vos me dejaste solo aquí Solo el miedo me permite continuar Y esperarte una vez más Y hoy soy el 22 de este lugar Que no me deja más contar lo que viví En aquel ayer cuando estabas a mi lado Y yo quería caer Y yo quería caer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu cuerpo sobre el mío, moviéndose de la oscuridad. Meditando lento, inmerso en la felicidad. Voy pensando sin prejuicios que no podría pasar. Esta dulce opresión no me permite ir a buscar. Ningún tipo de consuelo que me ayude a olvidar. Aún hoy no sé qué pasará. ¿Aun hoy me pregunto dónde estás? ¿Cuánto tiempo habré de esperar? Atascado en tu imagen ya no lo puedo cambiar. Todo el comentario es ciego a lo que va a pasar. Esa dulce opresión no me permite existir. Soy un alma en búsqueda de un cuerpo en el cual vivir. En mi mente vuelvo el tiempo atrás. ¿Acaso hay algo que cambiar? ¿Acaso hay algo que cambiar? Y hoy esto me hace recordar. La forma en 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 que te solía mirar. La forma en 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 la forma No sé qué pasará ¿Acaso el destino ayuntará? Mi ósea opresión no me permite olvidar La forma en que te solía mirar La forma en que te solía mirar La forma en que te solía mirar Hasta despertar al otro que vive en mí Y sé que es todo lo que yo no llego a hacer Hasta despertar al otro que vive en mí El que te desnuda Quiero que vengas, quiero que condenes a esta furia A estallar Que condenes a esta furia A reventar Pero si viviré, mírame mientras te voy incendiando Hasta despertar al otro que vive en mí Yo sé que es todo lo que yo no llego a hacer Hasta despertar al otro que vive en mí Yo sé que es todo lo que vive en mí El que de un susurro hace anochecer El que te ayuda A reventar al otro que vive en mí Hasta despertar al otro que vive en mí Y sé que es todo lo que vive en mí Y sé que es todo lo que yo no llego a hacer Hasta despertar al otro que vive en mí Y sé que es todo lo que vive en mí El que de un susurro hace anochecer Alguien que te desnuda Alguien que te desnuda Alguien que te da Alguien que la belleza Pero no sé si alguna vez podré volver No todo está bien, ya no sé qué hacer Quizá mis cosas nunca pueda resolver No quiero ser como las hojas de tu árbol Se ponen mal y se deja caer Yo quiero ver de una vez para vencer mi propio engaño No quiero más bajar del tren No encuentro el placer como hace un mes Luchar siempre y encontrar lo que busqué No te lo conté, quizás me olvidé Que te tenía a mi lado incluso ayer No quiero más depender de otro indivíduo Que camine a mi lado sin pensar Sin un rumbo, ni lugar a donde ir No quiero volver jamás No quiero más depender de otro indivíduo Hoy no sé tan bien Cómo defender a mi persona Sin que sepan que soy bien No puedo entender lo que escuché No me imaginaba que no sepas de aquel tren No quiero más depender de otro indivíduo ¡Gracias! 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 Ya no tienes interés en lo que piensan los demás Nada puede afectarte, eso se inmune en esta sociedad Seguís caminando lento, sin volver la vista atrás Tu pasado fue olvidado y al futuro le apostas Sin mostrar tus sentimientos, con cárcel analizas Todo extraño movimiento de este mundo en el que estás Sé que nadie se dé cuenta, con el tiempo lidiarás Muy bien fuerte de defensa frente a aquellos a quienes odias Y sin más, caminarás sin rumbo fijo y sin pensar En aquellos individuos que no están Porque nunca ingresarán a tu mundo virtual Vos siempre te guardas todo, lo que hace bien y lo que hace mal Lo aprendiste a expresarlo, no te ríes ni lloras Entonces, ¿cómo ayudarte si no sabemos cómo estás? ¿Cómo hacer para encontrarte si no te dejas buscar? Y sin más, caminarás sin rumbo fijo y sin pensar En aquellos individuos que no están Porque nunca ingresarán a tu mundo virtual Y sin más, caminarás sin rumbo fijo y sin pensar En aquellos individuos que no están Porque nunca ingresarán a tu mundo virtual Y sin más, caminarás sin rumbo fijo y sin pensar Solo en su bosque de sueños Sin rendirle cuentas a nadie Sin rendirle cuentas a nadie Él sigue su destino Camina por el sendero de la libertad Que muchos hombres quieren adorinar Que muchos hombres quieren adorinar Gotas que caen del cielo Refrescan su tranquilidad Y no lo dejan descansar Y no lo dejan descansar Y no lo dejan descansar El sol que se muere en su abismo Y no lo dejan descansar Y no lo dejan descansar No va a fallecer, despertar de un gran sueño y el dolor de saber cuán pequeño puede ser. Y esa fuente de esperanza, de a poco se comienza a llenar, enriqueciendo del alma, compromete felicidad. No va a fallecer, despertar de un gran sueño. Y esa fuente de esperanza, de a poco se comienza a llenar, enriqueciendo del alma, compromete felicidad. No va a fallecer, despertar de un gran sueño. Puedo andar por la cornisa De tu amigo sin temor a caer Si la luz entreabierta te risa En tu cara de atardecer Las sombras de este cuarto nos guardan Como a dos mendigos hambrientos Y es este ritual tan sediento Lo que hace que esta tarde arda Ay amor, desnudo Dejándome caer Dejándome caer amor No lo ves, Jesús Profugos de la luz Profugos de la luz Oh, 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 oh Las manos van cruzando furiosas Como trenes en la oscuridad La visión se pondrá más borrosa Cuando me ames con más claridad Ay, ay, voy Ay, ay, voy Desnudo Dejándome caer Dejándome caer Dejándome caer Profugos de la luz Profugos de la luz Oh, oh, oh Soy desnudo Dejándome caer Dejándome caer, amor No ves que somos Que somos profugos de la luz Profugos de la luz Dejándome caer Dejándome caer Dejándome caer Dejándome caer Dejándome caer Dejándome caer Dejándome caer